bueno chicos estamos en directo y en eso veis que me tienes que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien se escucha y demás y comenzaremos con el streaming que sí como podéis ver hoy yo voy a comentar el primer vídeo y hoy yo voy a traer el primer vídeo de lo que será de pokemon unite que bueno jugado un poquito realmente no sería exactamente el primero ya hice uno anteriormente para hacer un poquito la prueba para ver qué tal iba a nivel de conocido de grabarlo y tal pero bueno como digo chicos no he jugado nada prácticamente soy nivel 9 tengo por aquí que he jugado un poquito de liga y demás que a lo mejor en el día de hoy vemos algo pero no creo pero un poquito más por lo demás ya os digo que hacía nivel de por ejemplo cosas yo que sé de pokemon o cosas así primero no sé ni dónde se miran creo que se mirarán aquí y se mira por aquí ya veis que nivel 9 y a nivel de pokemon pues se voy a enseñar un poquito los que tenemos no que serían todos estos de aquí y bueno luego tenemos por aquí lo que sería básicamente pues como podéis ver diréis te pasa como en brown star pues si la verdad que no nos vamos a cañar me falta más por comprar de los que de los que tengo no realmente pero bueno vamos a darle un poquito consideración hay alguna que otra misión de compra y cosas que que recibir básicamente no sé ni qué o sea tengo para que una skin que me dan de de pikachu de no sé qué tengo por aquí lo que sería regalos especiales que yo todo llevada a recibir de 20.000 eventos de 20.000 cosas que yo no sé ya os digo que lo único que estoy en estos días es conectarme pero no tengo por aquí todo esto voy a recibir voy a mirar a ver si tuviera por algún casual en plan algo que poder comprar en la tienda o una movida así pero vamos tengo por aquí letras de esta de música que no me dan aquí sesión no sé qué de días un día no sé qué tal lo tengo tengo por aquí recolección de mediodías se ha podido canjear por aquí esto no sea en plan por monedas o sea puedo canjearlo por monedas por canjear o sea o por pokémon no imagino se ha podido canjear por mister main por ejemplo y conseguimos a pero mister main por tiempo limitado a ver no donde lo miro porque si no es una gilipolle lo que vamos a hacer que pasa cuando no mira lo que compras y es mister main por tiempo limitado a lo mejor pero tengo por tiempo limitado porque me sale este iconito aquí vale o sea que no los tengo vale pues yo como cometeréis una puta mierda voy a comprar algo básicamente para perderlo no o sea prefiero comprar lo que serían monedas pero bueno vamos viendo a ver aquí misiones diarias el mundo voy a recoger todo y luego miramos eso de lo de las melodías tenemos aquí lo de participar en un combate y tal si tengo algo por aquí creo que no pero bueno lo que quiero a ver a nivel de tiendas básicamente de bueno no has empezado en jugar ya quieres comprar cosas a ver si dónde era la tienda porque ahora tampoco me acuerdo de dónde era la tienda era aquí no o dónde era no era aquí aquí donde carita la compra donde va a ser latina también yo soy idiota y aquí tenemos lo que sería el tema de las licencias no que es aquí ahí y aquí quiero ver cómo vamos de monedas por aquí el rollo sería lo mejor conseguir moneda no para conseguir una licencia de dragonite y toda esta gente no que tengo cinco mil y pico por aquí algo me podrá comprar como mínimo tendría que comprarme o sea como mínimo son seis mil para pillarme por lo menos a ver norlas por lo menos mister main son ocho mil y tal pero yo quiero ir fichándome lo de diez mil no yo creo que es lo que vamos a hacer así que lo del tema este de la melodía pues básicamente vamos en aquí pero todo lo de la melodía lo que voy a hacer es pillar me como tal lo que sería moneda no yo creo a lo mejor no tenemos para moneda no es esto sí pero tenemos tres monedas no aquí para esto pues esto vamos a canjear y vamos a canjear todas las 15 monedas canjeamos y me da 45 monedas y no tengo destino de música no y esto regolos de melodía no sé cómo lo podemos hacer pero bueno esto nos darían aquí en un combate tal esta misión es misiones de recolección participa en el combate participa en combate clasificatorio marca cinco tantos notas 60 puntos ganados combates a esto simplemente es por tema ya de misiones de recolección de melodía e invita a un amigo una vez está no sé qué misiones de apoyo para potenciar objetos participan en combate con un poco un auxiliar tal o sea que esté simplemente no van a dar ese nivel 10 vale pero máximo de transmisiones 0 a gana 32 como de conseguir la licencia 0 a encuesta encuesta no sé qué tal no te gusta no te pierdas no sé qué vale pues básicamente ahora mismo en teoría ya no puedo comprar lo que sería nada algo no es nada es en plan nada de nada de esto diréis que lo que vas a hacer pues básicamente podemos hacer varias cosas tenemos los combates rápido que tenemos lo de el este de estadio martes disponible dentro de cuatro horas o sea tenemos este disponible dentro de un de cuatro horas que sólo tenemos este de normal combate personalizado podríamos cambiar aquí tenemos el normal en contra aleatorio en contra de la cpu tal y luego tenemos por aquí el clasificatorio pues no sé si iría directamente al clasificatorio ya está así y de verdad pues directamente al clasificatorio que nada dices vamos viendo como digo chicos me va a poner a greninja que es el pokémon básicamente favoritas lo que siempre tengo mis cosillas en plan favoritas siempre para todos los juegos y en este juego concretamente va a ser greninja está básicamente de momento lo que sería el pokémon que voy a utilizar como tal digamos de normal no así que vamos viendo por lo menos para el competitivo del momento como digo chicos a no sé que me lo quiten no digo que es el que he ido probando y el que de momento me siento como tal lo que sería a gusto como está jugando con esa uno pregunta estoy jugando con la tablet básicamente en vez de con lo que sea con el móvil porque mi móvil básicamente es tan antiguo que no dejaría como tal lo que sería pillar el el este pero bueno moviendo y ponga a poco chicos a ver si somos capaces están echados del combate no sea por buenos es que están acojonados a dice madre mía este tío está a ver así lo digo han llegado han dicho madre mía este tío tengo que dar aquí a listo no vale o sea no le daba listo y me han hecho por parguela lo sabíamos la verdad diré yo quería que era por bueno pues crea mal preparativos tengo por aquí preparativos pues yo no sé qué cambiar de ruta voy a decir ruta no me voy a decir cambiar de ruta quiero ir a la ruta inferior con nuestra gente vamos a ir todos a la ruta en general y papá no sé cómo será la estrategia pero yo utilizo la estrategia básicamente de vamos todos a una sabes y ya está lo que hay vamos a hacer el focus a uno y ya está pero bueno en el equipo debería de ver bien un poco muy defensivo pero es que yo ni sé que pokemon son los defensivos ni que podemos en los de tal sé que creo que es por los colores esperamos no estoy yo en plan rollo para llegar y decir no voy a tal voy para no sé dónde sabes yo ahora mismo a nivel de estrategia de junta que si un parguelita lo que sería en en este juego o sea literalmente o sé que no digo un parguelita es que si un parguelita se ha dado cuenta en el nivel que soy y el nivel de competitivo y suficiente que me tengo un metido aquí la peña pues ya veis que uno lleva de niña con skin o sea aquí es que no corre vuela sabéis o sea yo la verdad que tener que haber empezado a jugar esto hace mucho pero ya sabes que con el tema de la tablet ha puesto un dinero a tablet y y grabar y demás todo esto o sea que no es fácil ya os digo se ha empezado antes que he podido de tener en plan todo esto en plan en condiciones no pero bueno vamos a ver y vamos a darle como digo chicos y a ver si soy capaz de ganar tiene de veras vamos viendo a ver esperamos yo digo que creo que simplemente en por perder no te quitan o sea lo que he visto es que es en plan por perder no te quitan puntos a ver porque esto no carga está cargando ahí a sedizar efe a charizar sin dejar sin sin de reis de sale también yo la madre mía la verdad sin de reis pero bueno yo veo los estos está bueno por aquí burbuja y vamos viendo a ver 11 por aquí pues yo he dicho que iba por abajo así luego voy para donde me da la gana pues no me dije por dinero siempre voy a arriba la verdad la gente tiene la inencia de ir abajo la verdad yo es que siempre tiro para arriba no sé pero vamos por inercia vamos aquí sustituto aquí la gente con lanzallamas y no sé cuantas cosas como viendo yo hay que pegarse a la gente y farmear sabes pero sobre todo también hay que pegarse a la gente porque luego también quieras o no vamos más rápido matando a los bichos y a ver primera que era no vamos a tirar sustituto a ver aquí pim pam nos hemos cargado aquí un pavo de esto y este ahí nos lo quitamos también vamos a meterlo por aquí el este ahí los tantos ahí pero yo por ejemplo me he pillado el glinger este o creo que se llamaba así y flipa no pero bueno moviendo el sustituto creo que más bien sirve para los pargueritas esto ahí es porque yo sinceramente me aquí lo pichos esto estamos rápido sustituto este lo vamos a dar aquí papá y este también es que sabes también yo no digo nada pero como hemos evolucionado pero vamos es que viene también con no sé cuánto estamos aquí no sé cuando si también el pavo viene también flipa quizás el doble equipo a este pero vamos este otro igual a pillar es que están aquí super solo sabes pero bueno también hay el gel este de tipo eléctrico y como me enchufa a mí me va a poner fino pero bueno moviendo pero también primero farmear si no vamos encontrando aquí alguno a ver qué quiero ir pues están pegando estos por aquí y lo voy a ir aquí doble equipo no me han ralentizado aquí de no sé qué va a librar el míster más impido por la mínima el cabrón pero bueno es lo que hay estamos nosotros aquí esta línea la tenemos bien controlada de momento no sé cómo poner los compañeros arriba pero tampoco le veo sufriendo sabéis o sea no sé o sea siguen por ahí comida y tal tampoco lo no está en el otro bar de ninja por ahí por la parte de arriba es que flipa sabéis pero bueno aquí hay un bicho me vienen estos por aquí y que pesas también son todo el rato los otros a ver tienes que tener ese aquí controlado si no flipa a ver yo me voy a dedicar a no a que estoy también una suriquen de agua que me gusta más diré por qué porque tiene distancia el suriquen de agua tampoco cada vez hablo como me gusta más ser como si fuera aquí un experto y fuera aquí super mega pro pero realmente bueno con ni idea sabéis pero bueno vamos a verlo con aquí esto y yo creo que ya hemos reventado esto de aquí no así que vamos a avanzar como un jodeo de vida pero bueno y aquí ahora ya en teoría aquí hay más pokemon porque en agua pues como que le fallamos pero bueno voy despegando ahí papá el suriquen de agua de tal forma lo tengo un poco para tirarlo ahí al bulto sabe movimientos united aquí esto sí que mola este si quiere lo vamos a dejar para los chetados sabe alguna vez que me ralentizan y esas cosas pero esos son efectos que tienen ellos a ver aquí hay un corfis estos aquí se han colado por aquí que van los pavos tan tranquilamente pero ya han desaparecido no o está por ahí en mister mind tampoco hay que permitirles en plan rollo sabes que estén sueltos por ahí pero se han metido otra vez mira aquí están los bichos estos utilizan el movimiento especial y se van a cagar luego si no surgiendo agua no se cargó aquí a todos estos aquí en un momento me hago aquí con todo esto ahí para la forma si ellos tienen que estar aquí a por nosotros a ellos por mucho que se metan ahí para la base entonces como en plan no pueden dejar que les pillamos aquí la línea mira y esté pegándose aquí pues toma ahora mira tú te utilices el suriquen de agua aquí bien para mí a utilizarme la pantalla de ese promedio no te desayó aquí lo de reanimar y que más impacto más de hecho movíamos de hecho el cabrón si tú piensas de maya ya no hace falta pero mira te voy a meter aquí el esto por tengo metemos el tanto para el 0 a que es ahí uno ahí no me vamos a ganar como ganando por bastante o de puta madre y está aquí te sé que hacen efectos para no hacen movidas sabéis pero lo que no sé es el que viene el otro de tipo eléctrico y se le tengo miedo al al que va es que no sé los nombres que es aquí hay un bucario que está el tío todo flipado por aquí solo pero si vas a pillar un equipo papá papá si te estoy poniendo pero vamos pero te he puesto en un momento pero afino hola así te lo digo le he puesto en un momento que no volvés a ver el suriquen de agua pim pam nos cargamos aquí esto me viene aquí el mister main este no utilizar el movimiento unite a ver friquen de agua o sea un poción que madre mía la que me lleva aquí en un momento voy a disparar un poquito desde lejos porque eso es tomada del 100 del tío man enchufa aquí en un momento que tiene me lo creo tenía que ir tocado de vida no me tengo que dar cuenta y lo flipado en un momento me tenemos que ir aquí abajo donde está yendo el garchón creo que es como se llama destruir esa base se está pegando aquí con este esto lo que crea yo este concretamente primero te da un huevo de pokeball y luego segundo también te da mucha experiencia y luego vale para ralentizar a los enemigos o no sé qué un escudo mía no es tenemos un escudo que esto es más vida ellos básicamente hay de el lugar y esto pero como ven a defender a la base lo van a flipar yo me voy a ir por aquí a reventar a que esta gente pero así lo digo me voy a ir cargadito de de estos para la nave se me ha recuperado de vida y todo me van a dejar entrar porque es que no me van a ver me voy a colgar por aquí que esto cuenta a 50 no 95 tanto no nos piramos pero no me van a pegar ahí pues que yo estoy en la ventaja sabes y este es el este es el que mete unas hostias pero que flipas este es el que me ha matado antes seguramente no que van pidiendo los dos pero está el lucario ese tío yo no sé cómo ha farmeado tan rápido si no para de pillar se nos ha quedado la espalda así que verá petáfonos aquí tenía el ganchón tenía aquí no sé cuánta gente sabe si de repente han empezado a desaparecer todos y me quedan una cara de tipo nada pues vale sabéis no lo entiendo tío no va a poner la mejora de ésta aquí es que te recupera la vida es que aquí al final tú tienes la desventaja sabe pero bueno muy bien no la francia y yo hemos destruido en nosotros hasta las bases no se hace que al final no digo que no veas y luego tengo esto que esto te da más velocidad y empan cargo aquí al pago este que tardó de dos segundos y lo que voy por ahí voy y farmeando sabe un día 6 es amarillo que veis en el este entero es a los pokemon tu rival abandona tú eres el vencedor más han pirado mejor vestido que pueden ser tan cagados de verdad en serio o nada una paridad de competitivo ganada veamos también os digo diréis ha jugado mal a ver yo no soy un experto petece un pokemon de tipo eléctrico de ese tipo agua no me topaban toda la partida pues hombre voy a más de loco pero no es el flore en este fue de nube ese tener pokemon es eléctrico y no me he topado ni una vez sabéis es como sabe no es normal pero bueno hemos conseguido ganar y no pasamos de clase a ver con alguien experiencia subimos aquí al nivel 10 y nos dan aquí no sé qué con la de skin y vamos a ver cómo será el menú principal le podemos dar a volar a jugar pero es que tengo ahí objetos y historias también aquí no sé lo que vamos desbloqueando pero no sé estoy disponible la próxima es la carta esa que lleva todo dios pero aquí a nivel de objetos que tengo porque sé que tengo por aquí objetos equipados podría ponerme otro tengo restos y no sé qué puntuación ataque pero no tengo a ver ver todo bueno tengo la puntuación ataque la cola de skin y esa tío donde está no sé lo puedo mejorar el este no ya está a tope nivel 20 o no se que el hace parte con un ataque básico inflige el daño del que no quedan tanto porque los peces del como un rival bueno bueno no sé lo que hará pero hay que subirle ésta de los restos allá a nivel 20 pero de momento no tengo más objetos es que la que digo es que estoy ahí no no tengo de nada pero bueno vamos a darle a ver creo que he subido de división no sé ni cómo van las divisiones exactamente aquí básicamente chicos pero bueno a ver esto es lo que es es segunda temporada esto lo que debe no sé cómo van aquí y quiero que quiero ver en plan venga sabes estoy temporada nivel 70 no no a principiante que es en la que estoy y luego está alto le vamos a metió principal alta alto y avanzado bueno vamos a darle pero no sé en plan rollo se me imagino que si gano a la siguiente paso ya a lo mejor puede ser a alto a lo mejor puede ser pero es que no no sabré decirlo le voy a dar aquí a listo que antes como un par de la no le daba a listo y hemos pillado por eso pero no sé chicos de todas formas ha sabido muy a muy a poco sabes esta partida no sé si hay gente que tiene y eso me voy a poner esto preparativo y aquí por 100 aquí donde tengo los de las colas de skin y este no y esto que es lo que hace tiempo de recarga montan en primero fue un salón que incapacita temporalmente prece la posición que para mí la posición en la hostia también el objeto fue de añadir uno más sin tan fuerte no tengo más objeto no de puntuación de ataque ni nada no me faltaría un ataque elegir ruta voy a poner me voy a poner la ruta de arriba votada en total no ha elegido nadie de ruta nada más que el que va con el bicho este eléctrico el ataque el equipo que vendría bien un poco un defensivo el ataque vendría bien un poco un equilibrado y yo creo que todos nos cogemos pokemon ofensivos por lo menos de momento tal y luego esto tendrá su estrategia y luego tendrá un gusto no a lo mejor no vale pero a mí me hacía a priori que estamos en un rango bajísimo no sé aquí es que tengo de tener preocupaciones del picacho y del venasa uno y el desigua ir ese decidua y ese mucho planta bebé aquí los dragones y eso el garchomp soy agua la misma hacía a priori no crees que viene viene muy bien a mismo lo que sería de niña para esta partida voy a ir para arriba que es para donde he dicho que voy a ir para que la gente no seleccionan para dónde va a ir sabes pero bueno ahora van a ir todos para el lado contra que yo vaya ¿no? vamos volviendo el picacho este no va a hacer que nos ayudes a destruir los bichos estos ¿eh? tú tranquilo tú a lo tuyo ahí no va a hacer que te canses o algo madre mía pero bueno vamos a pegar al bullpiss este tenemos ya de sustituto es que yo más o menos tendrá lo mismo o sea o sea si os lo digo aquí ya se ha encontrado el pavo este con uno y yo lo que voy a hacer ya directamente es meterle aquí los siete tantos y este ya sustituto aquí si vete para allá que te va a hacer falta que yo también me puedo recuperar la vida aquí ahí pin pin sustituto y me cojo ahí encima de las pociones en tu cara y este me ha realentizado o me han tirado no se que movida toma no trae el tanto sustituto mucho que te recupera la vida te vamos a pedir entre varios no se que venga tu colega me han reventado ahí no hemos tenido que ir tan ahí ha sido fallo nuestro ¿sabes? porque venían dos no tenemos que haber ido tan de cara ¿sabes? por encima ya viendo que venían dos pues tenemos que haber pasado ¿sabes? pero nada es lo que hay chicos pero bueno vamos viendo estas formas como digo es que también manda narices tío me vienen los dos de tipo planta por mi lado también ¿sabes? o sea es que también manda narices también la verdad se va a faltar el pikachu de ya para venir a reventarme del todo pero bueno vamos viendo sobre todo cuidado de estas formas también viene el de hielo por aquí ¿sabes? que también puestos allá tal se está pegando con esto sustituto aquí pa 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 si échate para atrás no hace falta pues mira este y échate para atrás ahí venga pues me voy a poner por aquí que no ganamos nada en ese enfrentamiento ¿sabes? que al final yo no les mato y ellos no nos matan no ganamos nada ¿sabes? tengo aquí ya el doble equipo vamos a ir aquí a reventar aquí este así tenemos velocidad y ahora vale que balagueado hay veces que se va pues si vosotros no sale por la bueno si os sale por si os fijáis en el filo de la cámara pone la conexión y hay veces que ya veis que la conexión no es súper estable ya sabéis eso que tengo en el HIN 5G la PDA y digo joder la PDA en en la tablet y todo pero nada esto es aquí por ciento voy a utilizar esto vete para atrás venga corre a ver si llegas no llegas ¿no? que putada yo no puedo coger más de esta me voy a colar aquí esta así pa toma toma voy a utilizar aquí el este voy a pillar aquí las pokeball estas la carga venga Intel se está quedando defendiendo y espérate voy a pillar todas las pokeball estas por aquí que hay se las voy a colar que esta si que no se la esperan no 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 es que me va a venir el Pikachu tío de todas formas el Intel es como en plan tío estás ahí tío en la base y te ganan de verdad macho o sea es que no me lo puedo explicar de verdad yo lo flipo macho pero bueno se van a ir reventando por aquí los pokemon a ver si no se hace muy fuerte pues me voy a tener que jugar yo contra estos o sea eso tenerlo claro primero va a tener que jugar yo contra estos movimiento United y lo voy a utilizar no se que me matan todas formas el Intel es que de gilipollas tío eres de hielo tío veneno de tipo planta pírate pues nada pues yo que quieres que te diga macho o sea le dejamos la base si es que es así sabes que estamos perdiendo por el Intel que es un puto inútil pero impresionante este ya ha evolucionado Benazaur esto es ahora vais a pillar un poquito si porque vais para atrás pero me tenéis contento y me van a reventar o sea el Benazaur este se está enchando o sea el Benazaur este me está metiendo pero cada una pero de la de flipar de la de no de vamos y luego este también que tenemos de tipo eléctrico si es que desde luego os estaréis cansando cabrones estaréis cansando paso tío de verdad yo lo flipo pero es que no viene nadie el tío que venía por aquí ahora no viene por nada pues yo que quieres que te diga me voy a quedar aquí haciendo puntos porque paso ya de pillar más porque estoy yo solo aquí contra todo le dejamos la base y que nos ganen lo que quieres que te diga sabes o sea yo ya más yo ya más lo que puedo hacer es farmear por aquí plan rollo y ponerme a un nivel chetado me pongo a un nivel chetado a lo mejor enfrentarme si no pues nada otra cosa no, van a reventar la base ellos han de estirar una más abajo pero es que ellos nos están poniendo aquí finos a ver ya si que viene el chance y el pokemon este pero sabes es que la que os digo que sabéis azurdísimo no sé que van a ir a por el rotom este es que encima nos venía a colar aquí de todo no luego el roto también es eléctrico ya tengo las 40 pokeball es que yo es que ni puedo coger las pokeball de todas las que tengo este que pille esa vamos a pillar la planta y voy a ir a la siguiente base a ver si entre todo movimiento unite y este que se va también en retirada piso la poción y a ver esto no pinta bien nada si no puedo tirar la mierda a esta no hacemos nada colega es que es increíble es que yo lo flipo tío coño ponemos las pokeball y y me defendéis tío pues nada unos idiotas de verdad lo prometo que equipo más malo macho de verdad es que es increíble de verdad es que es increíble tío no cubren es que se ganan niños bien eh y se ganan sin parar coño te ponen las pokeball a la vez terminado de poner pues tío vamos a por ellos por dios yo lo flipo macho nada no me voy a ir cargando aquí los estos y si todavía voy a ir cargado de pokeball si es que hay otra cosa yo lo flipo macho a ver bueno y no se ni como me destruye la base ni nada de todas formas en intel es la que os digo tío que es que con lo fácil que lo tienes para ir a por el venas sobre ese me está dando un porsaco increíble con lo fácil que lo tienes colega y lo difícil que me lo está haciendo pasar no es que este me ha reventado osea es que el venas sobre este es que paso por ahí tío porque es que me 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 revienta de todas formas esta está haciendo una partida muy mala para mí porque tengo sabes igual si les hubiera tocado pokémon de tipo fuego pues les estoy reventando pero sabes tanto de tipo hoja es que es increíble no me voy a ir por abajo a ver si tengo más suerte la zona van a una mierda yo no se han reventado la base esta pero es que no se puede tío está metiendo una esta forma luego yo no sé porque yo estaba con el minty pero lo demás tío yo no se donde estaba no lo prometo pero así que lo que pasa diré es que lo que pasa es que de primera si no se lesionan no nos vamos a ir por nada pues aquí nadie sabe para donde tiene que ir cada uno bueno vamos a meter aquí una están ahí puntuando a tope y vamos a salir allá que nos revienten no te lo digo y es que esto pinta fatal y tan fatal que pinta a ver vamos a cargar aquí a esto es que ya vienen por ahí yo voy a utilizar aquí la pokémon es que no tenemos nada de vida de nada es que no tenemos base ¿sabes? a ver es que me van a venir aquí me van a reventar entre todos no podemos chicos no se han encerrado ahí no se han encerrado ahí aparte que se han virado uno somos cuatro y yo no se cuantos son no se han abandonado nada no se termina ya no se al final pero nada nada chicos si es que al final había dos de tipo planta con mi suerte encima han venido los dos de tipo planta por mi lado hemos tenido la suerte de llegar a decir joder va el nintel el nintel de tipo hielo pero es que luego tenemos uno de tipo eléctrico que iba por el medio que es como ¿qué coño estabas haciendo colega? porque es que ibas por el medio a no hacer nada yo lo yo lo flipo tío y nos han metido encima creo que vamos a hacer sentido de liga a ver a ver creo que nos han metido en alto o sea encima pierdo y me meten en otra liga flipalo nada dame un segundo que va agua por nada ya lo veis que tenemos ahí ya alto avanzado y élite por lo tanto vamos viendo pegamos hemos perdido de tal forma a lo mejor se esperaba que peleamos por más pero que os digo aquí juntos o sea ellos iban dos contra mí porque nintel no estaba no íbamos ni dos para dos y luego encima yo iba con desventaja de tipo pero joder tengo uno de tipo eléctrico tío y tengo uno de tipo ¿sabes? pero también no digo que ha sido mi culpa porque yo veo que es ahí de eso de planta tiene que haber reaccionado más hay eso de planta ellos cogen no vienen a ayudarme a otra cosa tío le damos la línea y yo me voy a otro lado y mi fallo ha sido el llegar y decir no voy a seguir por ahí porque he dicho que voy a ir por arriba ese ha sido mi fallo ¿sabes? pero bueno yo voy a ir con el cinderace este por arriba no me digo de luego me quejo de lo del este voy a darle a ella que vamos a ir por arriba y va a ir el pikachu ¿no ves? y luego yo es que soy de todos por el mismo lado ¿sabes? así te lo digo yo sería de ir todos por el mismo lado pero ahora mismo por ejemplo va el cinderace es de tipo fuego yo voy con él soy de tipo agua ¿sabes? y luego va el de tipo eléctrico o sea ahora mismo vamos súper bien por arriba porque ahora mismo vamos digamos muy equilibrados pero bueno y luego nosotros tendrán que ir por el medio para así eso tirar y le dejamos toda la todo el lado de ahí ¿sabes? y lo que avanza en ellos por la de abajo vamos a avanzar nosotros por la de arriba si lo hacemos bien ¿sabes? entonces yo sinceramente lo que opino y luego todos los pokémon y todo esto al final las pokéballs pues las vamos recogiendo rápido y ya está ¿sabes? pero vamos y las recogimos súper rápido si vamos a los 5 a por un bicho de esos suelta 3 pokéballs que las pillará alguno pero reventamos de una manera al bicho que ¿sabes? le vemos pum explotado y ya está ¿sabes? pero vamos y yo pues en la que os digo por ejemplo el nube es ahora ese nube me tengo que preocupar pero tampoco tengo una ventaja de tipo ¿sabes? tampoco tengo una de tipo fuego ¿sabes? pero por lo menos no tenemos una de ventaja nada más que con ese ya sabéis por qué la va a ir ¿no? esto es la de esto es la de siempre y lo demás van ahí por abajo a ver ahí pa' a ver a ver por qué no es mejor no hay puntería también os digo que llevo sin jugar a esto un tiempo es como si jugara mucho ¿sabes? pero vamos ¿sabes? que me refiero que también la puntería no hay este es la que os digo como se nota que ya por ejemplo no me están ayudando tenemos ya sustituto ahí venga ya se me consiguió esto al rato pim pam y este ven esa por mí ¿no? ya me han me han enganchado aquí entre dos pero es que está la código a mí me enganchan entre dos ¿dónde está mi puto equipo? que sea que iba por arriba tío es que me me cabrea mucho tío de verdad pues que ahora mismo es que deberíamos de ser tres tres contra ellos tío y otra vez es que te dan ganas de salir y decir pues ahora no os ayudo ¿sabes? ahora os hago la misma vendida que me habéis hecho vosotros de verdad y es que ahora hay un nivel cuatro ahora es para llegar y decirle a esto pues ahora te vas a jorobar a ver venga me cargo aquí a este pero es que te dan ganas de eso os lo prometo pero bueno ya sabes que este es un juego en equipo a ver un sustituto a ver si me ha ido un poquito el pikachu no tiene vida tenías que ir para atrás ahora vamos a pillar aquí las pokeball estas ahí pa las coloco y las otras de aquí y las otras y a ver porque están yendo aquí me han hecho por aquí a esto y este sí fíjate porque te va a caer aquí la del pulpo y este ni has evolucionado ni nada encima está ahí el pikachu que más de lo mismo a ver me voy a poner aquí la pokeball están yendo dos a ponerme me tiene que haber pirado tengo que disparar un poquito de nada que vea que tengo un guardia de la vida cojo y me piro pues también me enfoco muchas veces ahí en plan pa 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 y no tenía que haber ido tanto para ellos a ver a ver aquí el garchun porque el garchun creo que se va a enfrentar aquí al bicho este puede ser ¿no? no lo voy a enfrentar yo si tenemos velocidad y tal se lleva a las pokeball yo lo de las pokeball eso tampoco me preocupa mucho a ver y por aquí doble equipo y suriken venga pim pam como al bicho este ahí no, aquí a por este suriken de agua pim pam y este no lo cargamos a ver venga a ver pim pam a este a por él también esta vez se lo cargamos y no lo cargamos y este ¿qué? va que es el mío este es el eléctrico movimiento unite un movimiento unite muy chetal va a hacer un movimiento unite aquí y vas a flipar ¿no? ya se ha caído me voy a poner por aquí las pokeball estas pam si meto para atrás si y luego no voy a coger aquí a pokeball a ver aquí este venga muerto ya están aquí y para atrás y si no se me peta el winmure ese yo no se que tiene también que hostia hacer el winmure a ver esto nos quitamos también aquí pim pam no se esto para la velocidad a ver aquí tres y vamos a hacer aquí de caminillo que tenemos esta aquí atrás ahí ahí pa pa lo quitamos tengo las mejores de shuriken una va de winmure este pero claro ellos van tienen varios me han realizado aquí aquí utilizar la pokeball voy a meter aquí y el pikachu este tira para atrás es que nos enfrentamos con ellos pero aquí dentro ahí ahí este por flipado pero no haya que esto por aquí me quito a estos ahí pim pam y ahora vamos por aquí abajo y ahora doble equipo formemos aquí a esto y ahora aquí un ojito sí está aquí este pero es que te pillamos aquí entre varios a ver por qué voy a intentar a ver si le juego la pokeball no se ha insultado porque es que voy casi lleno y aquí son 23 voy a reventar el este así que pa y ahora me lo meto por aquí a ver desde luego me estoy hinchando ¿sabéis? ahora mismo estoy súper súper a tope de nivel a ver a ver a ver a ver este es lo que utiliza el pokemon el movimiento unite una mejora del doble equipo no sé este que tiene pero me está enchufando de flipado este me viene con una gana a ver no lo pone aquí ahí me ha reventado sobre todo Willmore ese que no sé que ha hecho pero vamos el pokemon rosa ese que a lo mejor no se llama ni Willmore pero ese me ha enchufado de una manera que me ha dejado loco pero loco me ha dejado esta forma le hemos reventado ya hasta la base tenemos ahí encerrado a ver déjese me he colocado ella ha salido volando y yo no pero bueno vamos a ir por aquí farmeando pide una pokeball aquí está el chaval este solo es que ya vas a caer si es que le pasa lo mismo que a mi que va para adelante lo va haciendo bien pero claro se queda se queda solo pero no es ahora por ejemplo estamos aquí super guay cubriéndonos y mira la que le estamos dando a ver a ver a ver 7 es que estoy lleno encima de toda ese movimiento unit aquí de todo que quedes loco y que no pues mira y te va a meter 100 encima eso yo me he recuperado aquí la vida que no tengo necesidad de enfrentarme con ellos ahí en su oeste pues no tengo ni que meter pokeball ni nada me voy a cargarme aquí esto ahí papa no se mete por aquí me viene el bicho este que me da otras 4 y esto por aquí este es que el el widmoor este no se que tiene pero pero sabeis no mete cada una el rival abandonado el equipo ser vencido vale pues hemos ganado pero ya venía ese a dejarme el regalo sabéis o sea ha dicho ostias voy a ir a por este que me da igual hemos conseguido la victoria y he metido 192 tío por 8 no se lo que más puntos he marcado pero vamos yo solo me he hecho más que todo el otro equipo sabe o sea que muy bien no es verdad pero vamos a ganar el pago este del cartón calcula ahí bastante y nada y ahora tenemos aquí hemos ganado una vamos a ver la que va a volver a jugar tenemos ahí creo que hay que conseguir clase 2 clase 3 de rango alto y cada clase son 3 3 gemitas que son o sea que nos piden ganar 9 partidas en cada rango no sé si pierdo me quitan me quitan un este porque es que si no vamos a llegar en nada o sea yo veo que hoy si me pongo las pilas no sé en plan depende de a ver esto es como todo si te gano te arraso y te piras en 5 minutos saben si no te voy a jugar los 10 pero vamos les estamos metiendo una que flipas me voy a poner por aquí elegir ruta voy a poner la ruta superior con el este que es lo que me recomiendan encima así que dale para adelante diríamos 2 diréis que te haría falta pues hombre me haría falta a lo mejor el el que va con el bicho ese de fuego con el pájaro ese de fuego no me acuerdo Fletchinder eh no? no sé si es una de las el de las evoluciones o el del Dragonite es que realmente el Dragonite no sé cómo decirle hola que comience el combate vamos a hacer ánimo lucharé con un Pokémon lucharé con ánimo no sé qué lucharé le diré a la ruta superior vamos a hacerlo ahí con Emié pero bueno también podíamos ser majos decir hola no sé qué tal eso también no está guay pero bueno de momento el Pikachu y el Benazaur y el Ninthale madre mía vamos a ver qué tal el Snorlax ese y el Lucario ese antes me ha dado una la verdad que Greninja ahora mismo si se pone un Pokémon de tipo fuego revienta pero si no la verdad que ahora mismo lo que renta es un Pokémon de tipo fuego basta que te haga para que me pongan me pongan al día pero a mí un Pokémon de tipo fuego tiene que rentar bastante pero bueno sobre el papel no crees que tenemos la de ganar eh pero bueno vamos a ir para adelante empezamos a formar rapidito como antes venga pim pam luego aquí la peña se va a ir para el abajo pues nada luego aquí el Snorlax menos mal que decías que ibas para arriba cabrón sabes menos mal el del Snorlax menos mal que decías no se iba a ir arriba pues mira pues menos mal porque vamos flipas a ver que está el Benazaur como no aquí tocando los narices el bullpiss este que me hace una de daño no yo aquí no hago nada ¿sabéis? o sea que como me han dejado vendido me han vendido le dejo yo ahora voy a ir por otro lado esto es así o sea a mí me deja vendido yo lo dejo vendido el flechín del este debería de ir por ahí yo de tal forma o sea voy a ir por aquí pues tengo que esquivar al Benazaur como antes o sea vamos como debería de haber hecho antes y no he hecho por ejemplo ¿sabéis? así que vamos viendo a ver pero yo aquí a lo mío ahí pim pim a lo mío a ver a ver como van estos porque también hay que un pikachu ¿sabes? pero bueno ¿sabes? o sea por lo menos demás lo que cabe no van a caer todas las hostias a mí no no si eso no lo consigo recuperar a ver hay un lag pero importante ¿sabes? a ver ahí ahora sí a ver si es capaz por ejemplo hay un lag pero o sea despotente a ver póngalo aquí pim pam ahora tengo los doble equipos es que una vez que tengo los de doble equipo no me da mucho el tema es que me llega madre mía me llega el lucario me mete un palacio y ya está madre mía hago aposto en un momento es que está muy fuerte el lucario me va a coger un poco no sé cuándo me va a pillar desde luego no de tipo de fuego me haría falta si se conoce que está detrás de aquí formando tan tranquilamente como si tuviéramos uno menos ¿sabes? también y yo lo que voy a hacer pues como vea que tal me voy a poner aquí me voy a poner aquí a farmear me voy a poner aquí a farmear hemos perdido por ahí un avance a ver me voy a meter por aquí a hacer niveles lo voy a intentar enchufar con una cantidad de niveles increíbles ¿sabes? que sí que serán ellos más fuertes pero... ¿sabes? es lo que podemos hacer tenemos aquí unos escudos no sé qué también puede que no esté de agua pim pam mira que la puerta de arriba que están aquí reventando ¿no? vamos a esperar que la escuela aquí... aquí la veintisiete pim pam y aquí ahora me toca ir ralentizado a ver a ver un momento United aquí... pim pam a ver bueno pues estoy aquí farmeando pero en algún momento me tendré que enfrentar a ellos ¿sabes? pues tampoco voy a estar todavía farmeando este... aquí este que va aquí que ya ha visto lo que hay ¿no? ha dicho Lucario no tengo el movimiento United aquí que en teoría algo tendré que hacer ¿no? esto podemos hacer este del mismo nivel no tengo aquí la poción a pillar no es que Lucario este o sea es que te enchufa, te enchufa, te enchufa y da igual que no sales nada es que ahora mismo Greninja si os digo la verdad no hacemos nada está haciendo nada ¿no? no tiene para qué votar haciendo abandono por dios tampoco vamos tan mal ¿sabes? tampoco es que digas este que bien vamos pero... no sé pues no vamos mal no me da igual ir por arriba que por abajo pero vamos vale... no me da igual que por arriba tengo que ver no las aguantando cabrón que luego ha ido por arriba ¿sabes? es que luego yo decido que he quedado mal y que no he ido por arriba Pero es que la realidad Es que ha ido Por el medio A ver Tenemos una mejora de Shuriken Tenemos que ir a por el bicho este de aquí Este es enemigo, ¿no? No sé qué tal Te hago a ti el daño No Es que me metí unos barrigazos El Enorla Es que me ha dejado flipando Nada, no ganamos ni sin querer De todas formas me voy a tener que cambiar De todas formas estamos en la misma que siempre Es que depende de los que te toque Yo creo que al final También depende mucho de Imagínate que yo esté en dos Pokémon Tiene un Fuego, tiene un Charizard Tiene un... ¿Sabes? Pues me estaré hinchando También depende muchas veces De los Pokémon que tengan ellos Nada, es que tengan por aquí un Entail Sí que he reñido unos cojones Que he reñido Me están metiendo unas Pero impresionantes Vamos a poner aquí a pegarme con este Lo que tiene que haber No es esta peña Esto... No, si es que se pira No, si es que me congela No me puedo enfrentar No me puedo enfrentar Ni Entail Da igual que tenga más vida que ellos No me puedo enfrentar No me voy a ir por aquí Pero es que no Hemos distribuido la base No sé qué Que más me da A ver estos No va a depillar Este es Pokéball Me voy a quedar yo con este Que tienen un nivel más que él A ver A ver Yo creo que a lo mejor El lugar y este Habría que ver Pero Vamos a hacer la de ir para atrás No, pues nada Vamos a hacer la de farmar aquí Cuando no quiera Vamos a tener más nivel Se pire ahí El Eucario ese Ahí Venga Y este Qué rápido te has pirado No, cabrón No has visto Es que te enganchan entre todos Y flipas O sea, así lo digo Te enganchan entre todos Y te has quedado loco Como podemos ver A ver No sé Podemos ver por ahí Lo que hay Pero vamos No me entero mucho Con el mapa tampoco Yo creo que hemos perdido O sea, sinceramente Yo no me siento Aquí nos queda una base Si hemos ganado Hemos ganado Pero por muy poquito Si hemos ganado Que tengo yo mis dudas Bueno, ahora no Hijo Quiero ver A ver si he ganado He perdido Vale Pues ya ves Pues por 64 puntos Yo he jugado Yo he jugado como el culo 27 puntos El que menos se puntúa De la partida Fatal 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 Pero bueno Hemos ganado Que lo importante Chicos Vamos a darle aquí A volver a jugar Pero es que A ver Es que otra cosa No puedo hacer Estamos ahí En clase alto Pero Tita Tafma No podemos ver Lo que me da rabia Es que no puedo ver Cuantos rangos hay Tenemos aquí La mierda Esta A ver Que poco me voy a utilizar Es que sigo Confiando en Greninja No lo llevo a nadie Pero es que yo Sinceramente Sigo confiando En él Me voy a poner Ruta superior Y esto Cambiamos Debo en el este Pero no puedo cambiar Los ataques básicos Repertorio 1 Repertorio 2 Repertorio 1 Vamos a dejar Repertorio 1 Pero no sabía yo Que podíamos cambiar Los repertorios Entonces creo que Es lo que se te pone De manera automática Yo creo Vamos a elegir Ataque Y a ver que se nos pone Pero bueno Venga Vamos viendo Y ahora Es que sigo En el otro lado Alguien con el ninja Igual que yo Tome el Cinder 6 Ese El Cinderace Sabes Pero no Yo por ejemplo Aquí en mi equipo Tengo un Cinderace Y un Charizard En el otro lado Ya tengo un Dragon Y después Ya no tengo La ventaja De tal Sabes Pero bueno Venga Vamos viendo Vamos para arriba A ver cuantos vienen Bueno si estamos ganando Ya no un poquito Pero ganando Que al final Lo importante Sabes Pero Sabes Mira Va a el Charizard Que por lo menos Fuego contra fuego Sabes Por lo menos El de planta Mira si viene El Benazaur Sabes Voy a pillar Por lo menos El 1 Puedo llevar Así en claro Instituto A ver Pim pam Vamos a ir a por Los de abajo No Cinderice este Pero me llaman Pillar aquí Entre dos ¿Por qué? Pues porque Mi Charmander ¿Dónde se ha ido? Pues no lo sé Pero En la de siempre Mira Dónde está el Charmander En el otro lado Abajo Bueno Nadie va conmigo Por ahí Pues se dan por culo Si yo paso De todo Tío Ya han metido Ellos tanto Si de todo Nada tío No paso Yo voy por aquí A mi rollo Farmeando Donde haya Pokémon Y he tomado por saco De verdad Pero es que es Increíble Tío De verdad No hay que usar Camas de Rabia Medi Que diga Voy a ir por arriba Y luego no vayas por arriba O nada tío Esa ira de trampa eléctrica Vamos a ir a por esta Se le fue cool Vale Venga Y yo pongo por aquí La cesta A ver Voy a tener aquí La cesta Un equipo De la de ganar Mami ¿No? Por mucho que yo le haga Del mismo nivel O sea Si de Por mucho que yo le haga Me va a ganar De la O sea Que nadie vea Al Albena Sobre que me piro Pero ya está Como dice Que pone Retirada Coge y me largo Directamente Voy a ir por aquí Al de arriba A ver Pues esta cender es aquí Solo Este si que le puedo Dar las gracias Si corre Porque todo va a hacer falta Este no lo puedo cargar Y esto es ahora Son de tipo bicho Que encima viene Que te cagas este Y este No vayas a por ahí Colega No vayas a por ahí Porque sería Va a tener El mismo nivel Nada Viene el cender Es que me enchufan Entre los dos Colega De todas formas Es que estamos En la misma De siempre Bueno Es que iba a ser El Charmander Ibas con el otro Tienes que haber hecho Foku Ahí al Greninja Lo que yo no entiendo Es el Charmander Colega Como va por el de agua Tío Así ¿Sabes? Están de primera Pero bueno Lo que fuéramos dos Tiene la base Atrás Tío Y es del mismo nivel Sabes que yo tampoco Voy a hacer milagros Que es de mi mismo tipo Sabes Que no es que diga Soy tipo eléctrico Sabes A mi no me afecta No sé Es como este Por ejemplo Pues este ya Paso que Es la que tengo Entonces yo ya Aquí a mi rollo Si lo único que puedo hacer Es enfrentarme Con él En plan Con un nivel Ahí increíble Sabes De diferencia Creo que otra cosa A ver aquí El este Pronto con este Ahí Pa, pa, pa El equipo Surigen de agua Ahí Pa, pa Unito Unite Y me piro Bueno que no he entrado En conflicto De una manera Totalmente innecesaria Me piro Van a hacer polvo Y aquí no hay ayuda Sabes Voy a dejar aquí Una frutilla Y por aquí A ver Voy a cargarnos Como esto Y voy a intentar Utilizar aquí Cargarnos Esto Ahí Pa, pa Que esto Se que dan velocidad O dan historias Y esto se que también Da más velocidad O más movidas Ahí Pim, pam Bueno Aquí este Coge la poción Me va a quitar Lo de aquí Cerrado Dos segundos Estamos Enchetados Y venga Ya estamos Cargados De puntos Este 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 Si es el balón De agua Todo lo que tú quieras A ver Ya que tenemos El hueco Yo tengo 50 De estas Tengo que aprovechar Para ir corriendo Tengo que poner Cuanto antes Las 50 De estas Le reventamos Aquí la base Pero va a ser Que no Si es que estamos En la mente Si es que si va Solo para las cosas Colegas Es que es imposible Ya está Es que es así Si vamos Solo Es que no se puede Hacer nada Y ahora Echar y zar Solo Pues ahí Te queda Es que Dices Que también Se es pillar Te mereces Pillar A ver Vamos viendo Voy a utilizarlo Otra vez aquí Me quiero cargar A este De abajo A ver Vete para allá Que te va a hacer falta Nivel 13 Una tontería Me estoy hinchando Me estoy hinchando aquí A niveles Un 50 50 copas De estas Pero es que La código Voy solo Si no me dejan Poner las cestas Lo más normal Es que no me dejen Pero este Ahí No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Al otro lado Me pongo las cestas Mira Si les cargo Estas van a flipar Porque lo voy a cargar Estas 100 Van a coger las otras Pa De hecho Un super tanto De esto Lo van a meter Las 14 Estas Pa Este Me ha reventado Y eso que de tipo Me ha empezado a enchufar Pero me he metido Un super tanto Ahí Que se ha quedado loco Y luego El otro Me ha apuntado A doble Porque le he metido Dos seguidos O sea Que ahí Le he hecho Mucho daño A esa base Por ejemplo Si os fijáis La línea de arriba Hemos petado una base Y yo no han sido capaces O sea que Muy bien A ver Vamos a ir para allá Vamos a seguir yendo Por aquí Me van a seguir cargando Esto Yo creo que si estoy dando La vida Al equipo Cargando Esto Espero Me cargará Este también Yo creo que Esto hay que tenerlo Reventado Siempre Tengo la onda Y super tanto De no sé qué Pero bueno Estoy ya en el nivel 15 O sea que ya más de esto No puedo subir Ya lo único Vamos a ir para allá Agarando ahí El super tanto Y el super tanto Ese Me voy a ir por aquí Porque si ya el nivel 15 Si es que estamos en la misma Siempre Me dejan vendido Y no hay manera Oh bien Pero vamos Yo no reaparezco ya Conseguido llegar A nivel 15 Que no está nada mal Pero no es suficiente De la forma A los que estamos Mal de tipo Da igual O sea si nivel 15 Y yo nivel 5 Me van a reventar Vamos a ver Si hemos ganado O no Si hemos ganado Yo he metido 96 Bueno he superado Otros 2 No está mal Dentro Que cabe Seguimos subiendo Ahí clases Vamos a dar aquí Al menú principal Porque tenemos también Una bola Estoy viendo una bola Ahí de no sé qué Y también me acuerdo Que esto nos da cosas Esto de aquí Canjeamos Tenemos para canjear Dos Que esto es como Los cofres Creo Pero me dan ropa No Creo que era Vamos a dejarlo una vez Es que todo Me dan ropa Que esto me da igual Aquí tenemos historias Que es verdad Que en el evento Tenemos aquí movidas Si ganamos No sé qué Si ganamos En plan Una Si ganamos tal Tenemos aquí movidas Para abrir Uno o dos combates Con dos pokémon distintos Como voy a tener que poner Ahora un pokémon distinto Cienes de área Recibir Puedo ganar el combate Recibir por lo otro Cienes super eres Los objetos No sé qué Puedo llegar a nivel 30 Alcance nivel 14 Nivel 12 Entrenador Hay que subir todavía En ese Y esto qué Que ya me quedan No sé 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 Melodía Lo voy a generar Aquí Canjeamos la 21 monedas ¿No? O sea No sé 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 Esto puedo conseguir monedas, creo que era, ¿no? Aquí. Esto, pa, y monedas. Vale. Y con las monedas, a ver en la tienda, que tal vamos. Pero yo creo que no me puedo pillar nada, yo creo. Tengo 6.000. No me voy a esperar que me he comprado uno de 10.000, ¿sabéis? Entonces me voy a esperar todavía para ahorrar un poquito. Pero bueno, vamos a darle. Voy a jugar con un Pokémon listo y me voy a poner Charizard. Es básicamente uno de mis Pokémon favoritos. Entonces para ir variando, ¿sabéis? Si no, ponemos siempre el mismo. Pero bueno. No hay más, chicos, no hay más. A ver qué tal. A ver, vamos a quedar listo y nos piden jugar con otro. Es que estoy pensando, si no me pongo a Charizard, no sé a quién ponerme. Cinderace, la verdad. El Cinderace ese se ve mucho. Lo tenemos. Pues me voy a poner a Cinderace. Pero para tipos. Creo que no lo tenemos con objetos, sí. Cambiamos tal. No sé qué elegir ruta. Vamos a poner como siempre la de arriba. Y ya está. Y luego hay uno, el Paracetese también. No sé. Pero en Samion, por ejemplo, este el Ángel 0719. Tiene el Blastoise. ¿Sabes? Pues me pilla uno con el Blastoise en el otro equipo más reventado. Pero de toda la vida. Entonces veremos. Ahora ya ver, me están viniendo con dos de planta. Se verán 50 PVP extra porque si seleccionamos a un Pokémon. O sea, PV extra si seleccionamos a un Pokémon con esta, claro. ¿Y qué es el problema? Que claro, mira, es que Greninja no tiene la movida esa. Por lo tanto, todo el mundo está eligiendo. O sea, está eligiendo todo el mundo a todo menos a Greninja. No sé, no hay que aceptar. No, derrota no. ¿A qué le he ido a dar a aceptar? No, vale. Eh... En Nintendo le puedo. Y es que, damos cuenta, no hay ningún tipo de planta en el otro equipo. O sea, es que no es mejor esto. De veras. Y me han venido con venas a una punta para. Es que es para fliparlo, de verdad, eh. Y ni uno de planta. Por lo menos no hay ninguno de agua. No sé, el Gat de War es el Axol y el Cenaroa en la hora esa. A ver qué tal van. Esperamos, por lo menos al Nintendo me lo hago. Por lo menos. Vamos viendo. Vamos a ir para arriba. A ver, voy a ponerme aquí el ajuac este. A ver qué tal va. No sé yo el ajuac, eh. Lo único que queda como se ca... Que se ha quemado. No sabría yo deciros, eh. Un balón que les pego a distancia. Bueno, se ha quedado un poquito. A ver, punta a pie este. Ajuac. Hace muy bien el ajuac ese. Lo que hace, pero bueno. Lo que está por aquí uno, punta a pie. Lo que noto es que va como más rápido. O sea, es de movimiento. Será la movida mía, se va a inventar, pero... Está azul. No, este muere. No te hice la poción. En esta poción no nos llevamos nada. Es que no me tengo ni que girar. O sea, yo creo que cuando me venga... Para adelante, para adelante, para adelante. O para atrás, para atrás, para atrás. Porque esto de ir y girarte... O te quedas a pegarte o te vas. ¿Sabéis? O sea, yo creo que... Que es lo que hay que hacer. Hay un Charmander aquí. Que está huyendo de scooter. Como se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero no, se ha pirado por patas. El azul este le hago bastante daño. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. Lentamente ese con el azul. Bueno, también ahora... El Corface este. Pues como que nada, ¿no? Lo hubiéramos evolucionado. Ahora el Parasite este. Pero ahí va... Le deberíamos de hacer daño. El Monter este. Quería pillar la cesta. Me han reventado. Tío, no me he dado cuenta del nivel. Y este tiene nivel 7, tío. Que este no lo entiendo. De verdad. También qué nivel que tiene, ¿no? Yo soy nivel 6. Y como quien dice, no para de hacer cosas. Así que es verdad que es muerto y tal. Pero bueno. Me da aquí el bicho de este. Si no. Sienta que no me dé con él hasta. Bueno, ya no juegas este. Venga, pim, pam. Yo le voy a poner aquí... Patada Irnia. A ver esto que hace. Me inspira más confianza, ¿sabes? Patada Irnia. Ahí. Sí que sí. Vamos a fallar. Tú lo sabes, yo lo sé. Lo sé de todo el mundo. Esta de así como de muerto. No crees que está tan poco tan mal. No, no te lo... Vale. Me viene aquí el azul. El acordeo que me viene el azul. Me piro. No, si es simple. Es que te mata igual. No, no te lo que me va a dar gracias a la azul. No me voy a dar gracias a la azul es de portarme. Me viene aquí el pavo este Tengo una base ahí atrás Nitro carga Y es que me pone el muro de hielo ese Y ya me ha ganado hasta el ninte el macho O sea flipas De todas formas en la que os digo Es que vas a salir por arriba Vamos a ir aquí a pillar las cestas Y luego nos vamos a pirar Es que estoy vendido ahí Estoy vendido ahí La gran mayoría de gente Ya no entiendo por qué Pero van por abajo En estas últimas partidas Por lo tanto Yo por abajo Me quito de historias No me va a dar igual Un momento Toma Estos han pirado Ahora Ahora De todas Del guard Este Es que este me ha tirado Yo no es que me ha tirado Me ha reventado Es que Ve la vida Hacer papapapapapa Te quedas con cara De decir No me jodas Y no me jodas No me jodas No me jodas Pero bueno A ver los objetos y todo, tío, porque yo no lo entiendo. Aquí me están dando, pero aún me están dando. Es que no dan un enfrentamiento uno contra uno, ¿sabéis? Yo no lo entiendo. No sé si es por los Pokémon, a lo mejor no estoy cogiendo a lo mejor los que me tienen que coger. Pero si en Dereze este lo he visto mucho también, ¿sabéis? O sea... Yo creo que la peña aquí, yo no sé, de verdad. O sea, es que no es que diga, le gana... Es que... Sensaciones... Te hostian, pero inmensamente. O sea, yo es que no les hago nada de daño, ellos te meten una y están muertos. Voy a ir para adelante. Movimiento United. Voy a meter aquí los puntos, a ver si cuela. Me meten un super tanto. Vamos a pirar. Y este, hasta con el movimiento United. Es que ya me viene el otro. Es que yo no sé ni para dónde ir, mancho. De verdad. No sé ni para dónde ir. Ahí me han vuelto a pillar entre dos. También estoy teniendo una mala suerte. Me enganchen todo el rato entre dos. Que flipas. Pero bueno. Si conseguimos llegar aquí en un plique a nivel 15. Ya por lo menos nos quitamos de super niveles. Esto me hace un momento sísmico Ahí la poción Es que Sabéis, él Te revienta y tú no le revientas Jolera Yo creo que tiene que ser por los objetos O lo que sea, también ya digo que yo me estoy metiendo Competitivo, que tampoco tengo un nivel alto A lo mejor tengo que tener más preparación de objetos O alguna historia Así en plan por el estilo, ¿sabes? Porque desde luego algo falla En plan, algo tengo que llevar mal O sea, un objeto ellos que tienen que tener Chetado, alguna movida Pues no es normal la diferencia, ¿sabes? Del daño que les hago yo Y el daño que me hacen ellos O sea, me estoy hinchando a subiniveles, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo Pero bueno Por aquí, a ver, que estos están ahí Pa'lante Me han metido aquí, no sé por tanto Dejan metidos 100 puntos ahí Y pasa Bueno, aquí esto No, es que no es, o sea, es que es El del war este ni le he visto Cero a ese, sé que no le tengo Pero no le tengo desbloqueado Pero habría que ver el lucario A lo mejor, a ver Me voy a poner a actualizar, yo creo Me voy a poner a actualizar A ver, a ver, que tal Voy ganando por bastón Debo saber si es verdad Desde luego no es por mí, desde luego Este es que tú le haces daño Aquí Los cabrones tiran aquí el este No, esto sí que me lo hace cargado yo Mira, está sobrevivido Pero por una vez esto os puedo decir Pues mira, habéis pillado Muy bien pillado Vos también los arbustos estos Puedes campear un poquito, ¿no? Porque no te veían Que me hagan a ver el acero el este De flipar No le veo Encima tiene una movida Que se teletransporta y tal Madre mía, chaval El acero es que me ha metido una Sobre todo ahora al final Madre mía Yo he marcado 40 A menos mal que tenemos al chino ese Que siempre los chinos son unas máquinas También os digo que mal no lo estoy haciendo Por lo menos estoy entreteniendo a los otros Porque vamos ¿Sabes? Estamos que no paramos de ganar Voy a ir al menú principal A ver si tenemos aquí algún nivel o algo Es que no tengo la carta esa Es que si no, a ver que podría ponerme Porque de aquí de objetos de combate Tengo en restablecer algunos peces Este aumenta el ataque especial Y la velocidad del ataque Aumenta la velocidad de este Con las kitty Usa la aumenta de infligio Los pongo salvajes Y los Compacita temporalmente Pero es que esto tampoco me da mucho igual Esto que lo hacía aquí Son 40 segundos Estos son 30 Es que tardan más Es que tampoco los objetos A ese me daría igual No sé No sé chico La verdad Tenemos por ahí Que me he hecho el reto ese Recibimos aquí esto Pero no da igual No puedo comprar nada No Vamos para adelante De todas formas no paramos de ganar Pero Sabes Es que Ya Hay a un punto Que ya no sé deciros Pero bueno Estamos en clase 2 En rango alto Todavía me queda Rango más avanzado Y rango de elite Que todavía me queda Me queda lo suyo Pero bueno Vamos viendo Que ahora mismo estamos a 4 De pasar de rango En teoría Y no sé si hay que rellenar Las Estrellitas esas Y luego ganar Solo con rellenar Las estrellitas Vale No habría que ver O sea en plan Si es 3 Y luego el cuarto O nada Tiene que acharizar Y uno que lleva ya A grenin ya En cuanto a este Llevamos esto Vamos a ver aquí Vamos a dar aquí Aceptar No pero Preparativos Me voy a poner Que voy a ir Para la ruta Abajo Es que luego a la peña Va para la ruta Abajo Tío Paso O sea Si os lo digo Ahora Por llevarme la contra Van a ir para arriba Pero Estamos viendo Que voy solo Luego vendido Y ahora va todo el mundo Pues preparativo Me voy a poner Que me voy a la ruta Arriba También Vale Y en mi interés Debería ir Para la ruta Arriba Es que debería Yo pienso Si partidario Deberíamos ir Todos por la misma ruta ¿Sabes? Y en plan Cuando hay de repente Ya no Estían muertos ¿Sabes? Pero bueno Estamos No somos 5 O sea que Uno se mete Por el medio Y dos van Por cada lado O en teoría Vamos a hacer Impares Pero bueno Vamos viendo A ver Ahí de momento Hay un Benazaur Que no ves Hay un macho Por ejemplo Ese tipo Volador El Pikachu Ese tipo Volador El Eugro Oeste Creo que es Psíquico Y Y agua ¿No? O sea ¿Dónde se ponen Los de planta? Si os fijáis Esto lleva La poción Uno lleva Lo del tema De la velocidad Pero hay muchos Que llevan La cartita Esa Que tiene Más nivel Que yo La cartita Esa Yo creo Que todos Los que suben A nivel Y se la ponen O sea que Tienen que estar Chetados No sé Lo que hará O es que no sé Que objeto Es de Pokémon ¿Sabes? Que no me suena Creo que Es periscopio Creo que era Para el ataque Y tal Yo creo que Hay muchos De estos objetos Que a lo mejor Yo que sé Se han metido Un juego Más para adelante Y yo que sé A ver La pirotecnia A ver Va a haber venazo Por aquí Luego yo me he metido Para donde me ha dado La gana Porque esto Que iba a ir Para arriba Y luego Sabéis ¿No? Y luego Yo no me he metido Para arriba Pero bueno Enseñamos este Mete la pirotecnia Pero no Este por ejemplo Tendremos en aprender El segundo ataque No hace como Mucho daño Y es un girofuego Este Que no se lo cae Ahora El girofuego Pim pam No es esta Hacemos un girofuego De daño Mira Mira Esto es molto Y ahora lo voy a aprovechar Voy a meter aquí El tanto este Este aquí El girofuego Este por mucho Que sea de tipo Fuego O sea Si me viene A tuve de vida No Sabes No hacen en plan Yo a un pese Y tú te Tal ¿No? Así que nada Según la integración Tiene que haber llegado Según me los he cargado Me he ganado Tiene que haber tirado Para atrás ¿Sabes? Porque también Voy muy a lo valiente Este Digamos que le puedo Dar distancia Y luego es que El lanzallamance Este es para la corta ¿No? Bueno Este puñofuego Vamos a ver Puñofuego Este de aquí Me enganchan de cerca A ver Está este por aquí Puñofuego Girofuego Lo hice la poción Puñofuego Vale Pero no Si este Por ejemplo El macho Este ya Ojito Sabes que te estoy dando Cada una Además ya El Pikachu Que gonce Nada Que es tipo eléctrico Pero el macho Por ejemplo Le he puesto Un poquito A las pilas ¿Sabes? Allá Ha hecho así Este es tipo este O sea Este es tipo agua Ah no Ludicolo Por aquí A ver Creo que El búfalo Este de antes Este es tipo agua También Puñofuego Este Tiene su recorrido Que lo falla ahora Tengo en Vite Igneo Este A ver Puñofuego Yo creo que es de golpear Vale Pues nada Creo que tengo razón de golpear Así que Nada A ver Puñofuego A ver Creo que el rollo Bueno Este va a ser Esta para atrás Y cuando Eso Puñofuego A ver A ver El Pikachu Este que Está aquí De flipado ¿No? De la vida Este Este no tiene Nada O sea Si tiene nivel 4 ¿Qué haces? Enfrentándote Y encima A varios O sea Es que flipas También Este que venía Estuvo chulo ¿Por qué te has quedado Si la base? Venía Estuvo chulo A enfrentarte ¿Por qué te has quedado Si la base? ¿Viste? ¿Qué haces? Si tiene nivel 4 Por Dios Encima Aquí estás en la enfermedad Númerica Es que te voy a dejar Hasta que te pides Y todo No es por pena Vamos a estar Para atrás Entonces United He hecho para atrás Porque me revientan Si no Y me van a enchufar No me jodas Que me van a matar Ay mira tío Y me van a matar Los bichos Esto de verdad Es que es increíble Tío Es increíble Es que nada He visto Que aparecía El este Y digo Ya verá Me queda nada De vida No puedo creer Tío Que me hayan matado Una cosa es que me maten Los tíos Pero que me maten Ya los bichos Del mapa Ya es que Es un nivel De pillamento Ya extremo Madre mía Chaval Ya los bichos Del mapa Es que es para Hacérmelo mirar ¿Sabes? Pero bueno Mientras estamos En lo que hay A ver El macho Pese Que vamos Que puedo O sea Hay que aprovechar Que estaba por aquí En detrás De la chica Esta A ver Vamos a hacer El movimiento Este Tengo que enchufar Alguno ¿No? Así que Es una tontería Enfrentarnos En la base Me pega aquí La vallita Aquí Este que me ha venido Siguiendo No te va a pegar Desde la base No lo vas a pillar El macho Pero este De todas formas Un poquito Paquetito También hay que decir Las cosas Que tampoco Que estés jugando Yo súper bien ¿Sabes? Sino que también Con plan ¿Sabes? Ves que estoy En la base Tal Pues Como que no Es lo mejor Venía a por mí ¿No? Pero bueno No sé Por aquí Ahí nos hallamos Pim pan Voy a meter El puño fuego Y apete El puño fuego Y esto es aquí No me esperaba Que venían Tanto Y diréis Has podido salir Me han enchufado Entre todo La verdad Y madre mía Están aquí Anotando Que en un momento Nos van a reventar La base ¿Por qué? Porque se han juntado Tres Esto es así Se han juntado Ahí tres Y flipamos A ver A ver Ven a saber Este Joder Que susto Están por aquí Tocándome Las narices Ven a saber Este Voy a meter aquí Todos los puntitos De esta gente A ver Que se están metiendo Aquí de hostias Verá Que os digo Son idiotas Porque es como Un plan ¿Sabes? Yo esta gente Aquí Yo no enfrentaría A ellos Y os diré ¿Por qué? Porque estamos En la base Esto para que este Va a ser el movimiento United Y creo que lo he fallado ¿No? O algo así Ahora vamos a ir Avanzando aquí Y este lo hemos Pillado ahí De que sí Vamos a llover a tope O sea En plan A tope De De Pokeball De esta Voy a reniña Este Porque Mucho peste Otra vez Ha caído Este se mete Para adentro Nada Un momento Unite No me dejan Meter Super Tanto Este Me va a reventar Aquí Finalmente Han conseguido Reventar Etáfras Ahí En su base Tenemos que haber Echado para atrás A veces Que hubieran salido Y nos hubiéramos Cargado fuera Pero es que Ahí Poco Podíamos Hacer Ahí Poco Podíamos Hacer Chicos A ver Aquí Ven el Bueno Sobre Este Mejor De Epitaine Este A ver Aquí Por todo Al medio Buscando Aquí La gente Esta A ver Con esta gente Y sabíamos todos como había terminado ¿No? Nosotros con el Pikachu por ahí Pero bueno, no hemos jugado mal La verdad no sabría decirlo si hemos ganado o hemos perdido No me gusta nada, madre mía Pues me está metiendo con gente muy mala Yo soy muy buena, una de dos, joder Porque yo flipo, os lo prometo Le estamos metiendo una a la gente esta Que se están quedando locos Sinceramente Pero bueno Un día beba agua Estamos aquí en clase 2 Ya en esto Vamos a darle Vamos a volver a jugar Está gustado más que Greninja Por la verdad que no La verdad que no Estamos en alto clase 3 Que vamos a poder pasar a lo mejor ya hoy avanzado Como digamos así De tal forma Es que esta lista No sé Yo creo que a lo mejor Nos lo volvemos a poner Me voy a pillar Sí que es verdad que hemos matado Sobre todo al macho Pesele me hemos metido una También nos dio que venir un poco A los Barguelas ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver aquí Preparativos Vamos a poner aquí Elegimos ruta Recomendada la inferior Es que esto no es Recomendada la inferior ¿Por qué con uno me recomiendan la inferior ¿Por qué con otro me recomiendan la superior? ¿Sabes? ¿Cuál es por la elección de los compañeros? Pero los Pokémon es igual ¿No? Porque son Corphys Lucharé con un Pokémon defensivo ¿Y qué? Lucharé con un Pokémon ofensivo Claro Blastoise No sé lo que es Pero no se ha cambiado de esto Dice No Lucharé con un Pokémon defensivo Lucharé con un Pokémon ofensivo Creo que los rojos son ofensivos Los morados son equilibrados La verdad que los defensivos Creo que son verdes ¿No? Sí Porque son en Nolan Blastoise Y los azulos ¿Qué es? Creo que tengo uno equilibrado De todas formas tiene pinta Que me va a gustar Y con equilibrado Y en el otro lado De la que tengo Uno de tipo planta Es que es flipante Y el Pikachu Ese es que coge un arco A ver Pero bueno Uno de tipo agua Venga Vamos viendo Tengo un Charizard El Fletchinder El Dragonite Uno Preocupante El Snorlax Pero no hay un macho Por ejemplo Que antes también se nos ha dado bien ¿Yo qué queréis que os diga? Pero bueno Venga Nos recomiendan ir para el de abajo Me voy a coger aquí Otro saque de ataque diferente A ver si A lo mejor hemos liado los ataques Aquí no está este ¿No? No me lo quería mirar Pero Lo mejor es que aquí Puede ser a lo mejor Por los Pokémon ¿No? Porque aquí A lo mejor hemos de estos rosa Pues como que vas a pillar ¿No? Como está ahí Y me va a ganar él por un PS Colegado O sea es que también Tócate las narices De verdad Tampoco me hubiera Ya uno de los compañeros Macho Es que es para flipar También Pero bueno A ver este Que antes me has dado Ahora te voy a dar yo Vale Pues pírate Tengo cosas que hacer Luego tendría que estar haciendo O sea es para subir niveles O lo que sea O matarme aquí al Corpheus este Bueno Hay uno que tiene más nivel que yo O sea que algo habrá hecho mejor Bueno Mato por aquí Vamos a tirar aquí El este Venga A ver Venga Ahora ya Como si hay un Charmeleon Ahora ya no hay huevos ¿No? Bueno Espérate Me meto para acá Ahora Nos hallamos Si lo juego Esto metete ahí Y te va a hacer falta Esto es un descanso ¿No? Una movida Joder Madre mía Te va a meter los puntos En la cara Así te lo digo Pa Ha hecho un descanso ahí Yo no sé Que ha hecho el Pavo este Pero me ha dejado flipando Este porque tengo amargado Ahora se ha metido ahí Lleva a hacer un Charmeleon Lleva a la cara Una movida por mí Una vez te pone el Pavo este Pero aunque sea un poco la vida Yo me voy a enfrentar aquí al Pavo este A ver que tal Todos los terremotos es eso Está nada de vida y me va a matar Se lo van a cargar por lo menos mis compañeros Me imagino Voy a cogérmelo de la llamarada Pues lo de la pirotecnia de antes Ni fu ni fa, ¿sabéis? Ni me ha gustado ni me ha disgustado A ver la llamarada esta Como que queramos en una zona Pero Nada a mí que no Esto Como que lo voy a fallar pero 80 veces, ¿sabéis? No Yo creo que me va a molar más lo otro Tener un ataque de movimiento y otro ataque del otro Me va a molar más Esto tiene nada pinta Es que, o sea Lo más no es que lo falles O sea, lo sabes Tienes su aquel y le pillas el tacto Y flipas Pero ahora mismo O sea, es que Los Pokémon estos salvajes Que ni se mueven Bueno, está a lo mejor para esto Tampoco hace mucho daño, ¿no? Para hacer una llamarada A lo mejor para estos Pokémon de aquí A ver A ver Voy a enchufar aquí a uno Me voy a meter aquí 22 puntillos Y nada Justamente lo han conseguido evitar, ¿no? Entonces espérate Tengo puntillos Y dejamos aquí a nada Que esto ya está El jefe ni he quitado Entonces ya hacéis Pero nada Y por aquí Ahí, venga He hecho para atrás Porque ahí pegarme con ellos Mira, primero tenemos uno por aquí Está colando aquí O la tontería Todo No se llama desde luego nada Ahí este Si recuperate la vida Porque te va a hacer falta Estos que han venido Mira No se llama No se llama No se llama Este la verdad Que va a ir detrás de un tanque ¿Sabes? En plan enchufando Flipas Ahí por aquí Con esto Es que vamos a cuatro O sea Es que no O sea Me lo van a flipar De lanzallamas Y tengo un movimiento Unite Y de todo Un movimiento Unite Movimiento Unite Aquí Pim pam Voy a poner la poción Vamos a ver aquí Está el dragón De antes No se comandará Aquí en el medio Se lo han cargado ¿No? No Esto Es para lo único Que BNB La llama Nada Aquí en un momento Recolecto Voy a ir para acá Cargamos al bicho Este Yo creo Otra vez Esto no lo voy a cargar Aquí en nada Es que las llamanadas Estas Es que no doy una ¿Sabéis? Espero la nitrocarga Bueno, lo que tenía De antes No me acuerdo Como se llama Este Conseguir aquí Un escudo Con todos los compañeros Vamos ganando Por bastante A ver si es verdad Y ganamos Este también llega un punto Sobre todo el lanzallamas Este llega un punto Que es que enchufa Y haces un daño Que es increíble Lo que tengo claro Es que el lanzallamas Nada Así que lo tengo más claro Que aquí va Recibe que tiene mucha Además de Vale En teoría Tragamos menos Lo cojan aquí Ponerla A esta Morada por aquí Bueno Bueno Si por tanto Si tienes NICE Es el transe Si tienes NICE La hacemos a T Si tienes lo que tienes Que tienes Si, si Los ponemos para allá Que no se asome No te digo nada Vamos a estar para atrás Vamos a poner Aquí la llamada Esta No Me han matado Pero por lo menos Si salen de esa zona Que lo flipen ¿Sabéis? Aquí por arriba El abandonado Nada Si es que no salían Es normal Porque Sobre todo cuando llegas A ese punto De que te enganchan Ahí y no sales Es que es comprensible Que digas no Pero bueno No está mal Chicos No está Nada mal Tal vez Lo que hemos fallado Es el tema De las llamaradas Si las llamaradas Nos habremos hinchado Vamos a subir de nivel Vamos a Dale a volver a jugar Y a ver que tal Última partida Del día de hoy Ya os digo Chicos Así que vamos viendo Pero vamos Última partida Ya sabéis Chicos Así que venga A ver Vamos a poner otra vez El Charizard Pues no tengo el bonus Ese no sé qué Ahora Venga Vamos a volver a poner Voy a elegir Preparativos Vamos a poner por aquí Elegir Es que no sé Por qué me recomienda La zona inferior Al final es que da igual Yo creo que al final Da igual ir para un lado Que para otro Pero bueno Estereo Barra baja Unite Muchas gracias Por un botón de seguir Y vamos viendo Vamos a ver Vamos a ver qué tal Nada que aceptar Vendría bien un equipo Defensivo Esto Olotuendos No tenemos ni uno La verdad que menos Quitando este de pirata Me ha de estar ido A veces son más feos Pero feos Feos De verdad Aquí el Benazaur Y el Ninte El podo en ellos Pero ojito al Beninja Y ojito ahí al Pikachu Y el Ninte Veremos Porque soy también volador ¿No? O sea Me da esa Y pupita Un poquillo ¿No? Así que ojito Vamos a ver Entonces para abajo Es donde nos recomiendan ir Y es para donde vamos a ir Vamos a poner aquí La pirotecnia A ver Vamos a poner aquí Este Venga Pim pan A ver A ver Entonces aquí esto Venga Pim pan Lofu Ahí Papá Y ahora nos vamos a ir para la playa En vez de irme para el enfrentamiento Ese Nos vamos a ir por aquí A la playa El Pikachu Cuando sea el de la base Es al toro ese A ver Hay aquí un Benazaur Si te vas a enfrentar El truco contra mí Y este Pasando De él Me voy a ir para atrás Pero Lo flipas El primer Enfrentamiento Para ellos Estos Los Pokémon Estos Aquí en el medio No Esto ya no ha evolucionado ¿Por qué? Pues porque yo tengo el de Nada Si es que ya tengo aquí tres Ya tengo aquí tres Colega Y yo sin evolucionar Zap era el de planta Que tenía yo aquí Y flipas Tenía yo en mi línea Había uno que era Como una especie de cereza Pequeña Que no sé cómo se llamaba En el Pokémon Pues ha cogido y se ha pirado Así Se ha quedado tan a gusto Yo creo que Rehuye el enfrentamiento De primera ¿No? A lo mejor O sea Nací de cagol De mi equipo A lo mejor No es lo que hay que hacer Pero Estos proban si yo venían Tres ahí Tenemos aquí Lanzallamas Así que Lanzallamas No me va a hacer daño Que hace Pero el otro de arriba Me va a quitar Lo que sea A ver O aquí Pim pam Nos quedamos nosotros Esto Vale Una piralla Corriendo A ver Llamas Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a pillar la valla Esta de la velocidad Vamos a ver aquí Cómo anda Ahora el tema Este va a tope De De cosas de estas Y va a coger El epiteinio Voy a ir para atrás Cojo la valla Otra vez para adelante A ver Voy a coger aquí El epiteinio Que esté más molado Ahí sí Por una parte Más cerca Y por otra parte Yo creo que lo mejor Es alejarme Con el lanzallamas Si meterle Se le eviteinio Sabéis Si no se me hace el cambio Me arrepentizo Y me han matado Con el último rayo Me piro Y con el último rayo Me han enchufado Voy a ir para atrás Voy a pillar Por aquí Las movidas Esta Esta ha ayudado Un wow Al equipo Esto lo debería Estar haciendo Alguien Según morimos Debería hacer Alguien Y si no Nos morimos También Y ahora Ha sido un chalizar A ver ahora A ver ahora Que pase Con ustedes Aquí tengo todo esto Que lo voy a poder pillar Por aquí también Y ya tenemos 40 Y aquí voy a ir yo A hacer movimiento United Un chup para este Y este no te pires Para aquí Es jondido Se ha pirado ¿No? De la partida O algo Es que paraliza El Pikachu Este es que no veas El por culo que da ¿No? Vamos a matar Pikachu Es que paraliza Te hace de todo También ¿No? O sea Es como muy molesto Enfrentarse a él Pero bueno A ver Vamos pa'lante A ver Vamos a cargar aquí El Rotund Y venga Vete in Lanza llamas Pim pam Se llama Poción Por ahí lo están Todo Ah Muy reventado Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Es haberme cargado El Rotund No sé Sabiendo que Llego el iría Al botón Tendría que haber cargado El Rotund No sé antes A ver Me van paralizando Aquí de todo El otro va a hacer El ataque United Va a recuperar la vida Ahora ya verás Sí, sí Ahora Ahora corre Que te va a hacer falta Ahora ya voy a matarle A él ¿Cómo me va a matar A el otro? El Pikachu Tanto da Y por mí Pues ahora voy a ir Por ti Y muerto Que está Pero bueno Estamos ganando por bastante Nos pone Así que vamos bien Dos formas En las que hemos hecho Ahí con el Rotund Es que ya Hemos roto ahí Súper rápido La base Vamos a ver aquí Que hay un enfrentamiento También Que hay un Menasaur Pero bueno Están aquí Reventándonos esto Lo voy a hacer Esto en la mano El Pikachu Está súper tocado Esto se ha girado Inspiramos aquí Que me han hecho pupita Ponemos aquí Tiene que haber pirado De todas formas Con el Charizard Tampoco puede ir tan ¿Sabes? Tan pa'lante Voy a ver luego Si tengo a Pikachu Hoy no Pero otro día Me va a poner Me va a poner a Pikachu Tengo que acordar Porque Fua Tiene pinta De que va muy bien Sobre todo Es como que Panaliza todo el rato Y como que molesta mucho Vamos a ver aquí Que hacemos aquí El Movimiento Unite Es que me dejan ¿Sabes? Porque Nada Va a operar Greninja Un momento Unite Ahí Pa' No está ahora Greninja Tío Desaparece Pero por el tema De magia A ver aquí El Zap 2 Este Pues se está cargando aquí La chica Esta Voy a utilizar Ahí La poción Ponía más Evite Ineo No Tenemos la de Zap 2 Que ahora creo Que la de Zap 2 Me revientan Pero creo que Si llegamos a la base Es como lo del Rotom Que no necesito Tiempo de carga Le puedo meter Los puntos Pero bueno He metido un super tanto Es que 100 puntos Es que hay algunos Que van super cargados A meter ahí Los puntos Voy a utilizar Voy a utilizar Por lo que no sea Movimiento Unite Es un poco Yo ahí De aquella manera Me estoy cargando Aquí a este Por cargármelo También Pero bueno Creo que hemos ganado Y vamos ganando Por bastante Nos quedaba nosotros Una base Yo creo que Le hicimos vuelta A ganar Que a veces Le perdí una partida Bueno Esta ha sido Al límite 170 Que tampoco Me noto Ni ataco Ni puntuo ¿Sabes? O sea No hay uno Que llegue Y diga Mira ¿Sabes? O sea No estoy Ir dando Con la tecla Y alto clase 4 ¿Sabes? Sumo Sub de nivel Y ahora Botón de escape Vean No sé Que tal Bueno Vamos a darle aquí Nueve principal Y tengo por aquí Ahora el objeto Este Pero no lo he llegado A tal ¿No? A ver Y esto es La movida Esta Ahora bueno Todo va a cerrar Tal ¿Y esto qué es? Yo creo que a mí Me preocupa Objeto de combate Botón de escape Desplaza al Pokémon De inmediato En la dirección Seleccionada Te lo dan cada 70 segundos Vamos a probar Pero bueno Yo creo que está Bastante Estetado ¿No? Yo creo que está Bastante Estetadito Pero bueno Y aquí en el baúl Novedades A ver Todo esto Que ya lo tenemos Aquí mirado Este por tiempo Limitado ¿No? Lo tenemos Por aquí Nada No sé Chicos No sé No verá No sé Pero bueno Vamos por aquí El evento Este Lo último Menciona Apoyo Potencial De los objetos Equipados Vean aquí Recibir el este Ya está Y el 0 Este También nos queda ¿No? Bueno me queda De ganar 7 De la mosca Es ese Lo vamos a tener Y creo que de tienda No hay nada Para Para tal ¿No? Para llegar A decir Esto El dragonite Podemos pillarle Pero bueno Nos quedamos Por aquí Y nos quedamos Aquí Con el gorrito Este Que no me vale Para una mierda Y ya está ¿No? A ver Lo tenemos Por aquí Esto Esto es lo De Base de temporada Y hemos conseguido Algo O que Entonces Vamos a hacer Base de temporada Pues como que Como que nada ¿No? El lance Seblece Sin coste O sea Todo esto No dan Sin coste Pero bueno De base de temporada Temporada Cuatro Tempos restantes Cinco días Nos olvidamos De la temporada Y como comprenderéis No me va a dar tiempo A llegar a último nivel Ni de coña Pero bueno Sin más Como digo Chicos No sé Que esto Lo hemos dejado Al final En alto Clase 4 Me imagino Que queda Rellenar eso Y nos pasarán Ya a lo que será Avanzado Pero aún De esta forma De principiante Ya alto En teoría Aquí pone Que luego Lo siguiente Sería avanzado Me imagino Que avanzado Lo conseguiremos Cuando rellenemos Esos dos combates Que tal Me imagino En avanzado Habrá que ganar Un total Si son tres De cada uno Habrá que ganar 15 combates Si luego Ya en elite Pues no sé Sabrá Que ganar 18 Para llegar Al último nivel De elite Es que la código No te pone Por aquí Lo que es Esto Rango No es Esto es lo que Quería mirar No Nos queda todavía Más Clases Del 1 A clase 5 O sea Aquí me meto Y es del 1 Al 4 Y aquí cuando me meto Es del 1 Al 5 Y aquí es del 1 Al 5 También Y aquí es del 1 Al 5 También O sea Que me queda Pues ya ves Ahí hasta Meterme a la De división De maestros O sea Que todavía Me queda Y no me dan Una recompensa Tampoco Por los de los rangos Me queda Todavía subiendo Entonces De montonazo De rangos Pero bueno Saberlo Y clasificaciones Aquí Mundial Hay unos que Tienen 3.274 Y por Pokémon A ver Ah por Pokémon Combates 4.000 Lízanse Unite Vale Este nivel 40 Que será El máximo Imagino El 40 El 40 Si O sea Que el máximo No es el 40 Y este es por Pokémon ¿No? El 1.500 A ver Auxiliar Defensivo Esto tiene Menos puntos Viste Era 2.000 Y pico Defensivo A ver 1.70 Y pico O sea Ágil Equilibrado 3.500 Y pico A ver 3.70 Y no Tampoco Tienen Tampoco 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 Estos Tampoco Tampoco Muchas visteras Pero con el Chalizar Con el Luguares Con el Que más Tienen ¿No? Será Los que Están Más Chetados Imagino No se Habrá Que ver Pero bueno De las formas Como Convendereis Recompensas Aquí Si Nos Pone Recompensas Supones A Enos De Estos Que no Tienen Para Que Servirán Supones Estos Para Que Sirven A ver A Tienda A ver A ver Si Me estoy Perdiendo Aquí Vete A ver Cupones Estos Para Que Varían Porque Ahí Eran Las Monedas Cupones No se Hacieron Para La Ropa Sin Más Cupones Estos Para La Ropa O Eran También Para Estos A ver Estos Eran Las Gemas Y Esto Que Era Esto Era Para Es Es Que Esto Solo Es Con Lo Otro O sea Que Me Dan Cupones Para La Ropa Esta O sea Que Para Eso Gano Yo En Competitivo Para Ropita De Esta De Parguelita No Jodas Si Esto De Objeto Vale Es Otra Ojea Cupones Un Cupones Aquí Para Conseguir Esto Objeto De Estos Esto Va Por Monedas Por Monedas Y Por Cupones Mira Tenemos Para Cosas De Estas Podemos Adquirir Pues Esto Lo Vamos A Mirar El Próximo Día Detenidamente Porque Los Cupones Estos Entonces Ya Es Diferente Pues Si Tenemos Los Cupones Ya No Valen Para Cosas Estas Luego Lo Vamos A Esternos Llega El Próximo Día Porque Este Hace Que Cambia Claro Había Vista La Letra Música De Estas Que Mola Porque Si Las Adquirimos También Nos Vale Luego Pagaje A Las Pong Moneas Para Pillar Pokémon Pero Ya Cambia Ya Cambia Esto Que No Me hacía Prie Tampoco Sabría Decir Que Creo Que Está Bien Esto Lo Tengo De Mirar El Próximo Día Está Bien Entonces Lo De Los Cupones Dentro De Lo Que Cabe Pero Bueno Como Digo Termino Para Quilo Ser El Streaming El Primer Streaming De Este Juego Yo Gana Bastante Combate Yo Creo De Competitivo Así Que Nada Chicos Espero Que Se A Gusta Y Nos Vemos Adiós